Con el auspicio de Cintelátex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelátex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa. Dinamarca decide si entra en la política de defensa de la Unión Europea. Unos 4 millones de daneses fueron convocados a las urnas el miércoles para resolverlo en un referéndum. En un país acostumbrado a decir no a los referendos sobre Europa, ahora una clara mayoría se inclinaría por el sí, según los últimos sondeos. Es muy importante, creo que también es importante votar hoy. La historia cambia y nos afecta aquí, en Dinamarca, y obviamente tenemos que reaccionar. Dinamarca es miembro de la Unión Europea desde 1973, pero se ha quedado fuera del euro y de la política de defensa, de justicia e interior de la Unión, todos rechazados en referéndums. Debido a esta excepción, el país escandinavo no ha podido participar en ninguna misión militar de la Unión Europea. Pero dos semanas después de la invasión de Ucrania, el primer ministro danés anunció un acuerdo con la mayoría de los partidos del Parlamento para someter al referéndum el fin de la excepción, así como importantes inversiones militares. Con la histórica candidatura de Suecia y Finlandia a la OTAN y el referéndum danés, los tres países nórdicos podrían combinar próximamente su participación en la defensa europea y en la Alianza Atlántica. Con el auspicio de Cintelate, el látex interior de acabado mate, que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelate, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber, informa.